...para otra, sinprovisada, y que es Jepilján, se llama Airetora. Muy bien. A ver qué sale. Tengo preparada. ¿Sí? Espero. Tengo muchas. Espero. Sí. No te olvides que estás todavía en mi clase, porque no lo quería hacer. ¿Vale? Voy. Vale. No te olvides que estás en mi clase, porque no te olvides que estás en mi clase. No te olvides que estás en mi clase, porque no te olvides que estás en mi clase, porque no te olvides que estás en mi clase. No te olvides que estás en mi clase, porque no te olvides que estás en mi clase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!